Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú La otra noche vi brillar, un lucero azul, y no estabas tú La otra tarde vi que un ave enamoraba Daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú El otoño vi llegar, al mar oí cantar, y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover Vi gente correr, y no estabas tú Esta tarde vi llover Yo no sé cuánto me engañas, solo sé que vi llover